Tránsito, queremos saber acerca de cómo se han llevado los operativos este fin de semana. Buenos días. Sí, buen día, buen día a la gente. Bueno, aprovechamos la oportunidad para recordarle al vecino sanpedreño que bueno, que estamos trabajando de la dirección de tránsito. Este año también va a estar en la calle trabajando los fines de semana. Bueno, se hacen los operativos de alcoholemia en conjunto con policía de la provincia. El fin de semana también estuvimos trabajando. A ver, se realiza un diagrama de trabajo que uno intenta, no trata de cubrir distintos sectores de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que queremos decir? Bueno, que un fin de semana estamos en un lado, el otro fin de semana estamos en otro. Así que uno trata de cubrir tanto lo que es acceso sur, acceso norte, bueno, las diferentes arterias de nuestra ciudad, bueno, para tener un operativo que dé resultados, digamos, que sea efectivo, por decirlo de alguna forma. ¿Se ha llevado el secuestro de autos, de motos? Sí, a ver, eso también es necesario recordarle al vecino, a ver, llegado el momento, llegado el caso donde se encuentre alguna infracción, es necesario, ¿no?, que el vecino tenga, el chofer tenga la documentación en regla. Así uno puede elaborar las actuaciones como corresponde. A ver, nos toca, nos pasa los fines de semana, en muchas ocasiones, que encontramos choferes que tienen el domicilio en nuestra ciudad y tienen carnet de otro lugar. A ver, hay que recordarle al conductor que la ley de tránsito lo dice, uno tiene que tener el domicilio y el carnet de un mismo lugar. Es decir, el vecino que vive en San Pedro tiene que hacer su trámite de licencia de conducir acá en San Pedro. Nos toca, en alguna ocasión, el vecino de San Pedro, con un carnet de Rosario de Río Grande, de la Mendieta de la Esperanza, eso no es reglamentario. Así que, bueno, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que elaborar las actuaciones, a ver, si no tiene un carnet como corresponde, bueno, se tendrá que hacer la actuación correspondiente al caso. En el caso de alcoholemia es una infracción grave, así que, bueno, el vecino que tenga conocimiento de eso, que sepa que, bueno, que tiene que tener los papeles al día. ¿Cuántos casos de alcoholemia positivos han dado este fin de semana? Sí, el fin de semana hemos salido a trabajar, bueno, a pesar, bueno, de la lluvia, bueno, estuvimos horas antes, justo hasta el momento de la tormenta, bueno, se obtuvo, o sea, 13 personas arrojaron, ¿no?, el resultado positivo al testeo de alcoholemia, bueno, con lo cual se labraron las actuaciones. También hay que recordarle, ¿no?, al vecino que vamos a hacer otro tipo de operativo también, retomaremos los operativos de semáforo en rojo, ya estamos saliendo a controlar lo que es el uso de casco. A ver, el año pasado hemos tenido dos actos, ¿no?, en donde se destruyó, donde se destruyó caños de escape libre, en una tanda 50, en otra 40 caños de escape libre, así que también eso es otra tarea que vamos a estar haciendo en el año, así que para los chicos, bueno, sepan que no tienen que andar con la moto con caños de escape libre. ¿Algo más que quiere agregar, director? ¿Algo más que quiere informar? Sí, también, obviamente, para los tutores de los chicos de la primaria y secundaria, estamos todavía recibiendo lo que son los legajos para la renovación de BEM, así que aquella mamá, aquel papá que quiera venir a recibir, ¿no?, este beneficio, que es un beneficio bastante importante, ¿no?, del municipio, gracias a la gestión del doctor Bravo. El boleto estudiantil municipal es algo que impacta, ¿no?, de lleno en el bolsillo del tutor, así que, bueno, todavía estamos recibiendo esa documentación para que, bueno, puedan acceder al beneficio. ¡Gracias!